Ok banda, ¿nos armamos Chulo o nos armamos Phantom Knight? Chulo con Upstar de Turbo Pack, oh sí Chulo, está bien, nos vamos a amar Chulo Le ponemos este live armando el deck del Chulo en vivo Podríamos meterle doble droplets Este va a ser Chulo de pobres, ok Va a ser Chulo sin blink ¿Por qué le dicen el Chulo? ¿No lo has visto? Es todo un Chulo, o sea es un güey cubierto en oro Con tacones Es todo un pimp el güey, entonces por eso es el Chulo Chulo con certificado humilde Chulo humilde Métele Ash Ah pues sí, qué pendejos, ¿por qué no empecé por ahí? De hecho todos los decks de Master Duel empiezan con 3 Ash y 3 Maxi Entonces no sé por qué no las había metido Ok banda, así queda el Chulo de pobres Ya luego completamos lo que falta No puedes meter todo lo de rango 5 que veas, yo sí Oiga banda, ¿ya vieron en qué nivel estoy? Oh no, va a ser birro de Chulo Chale Oh, volteo dos en match, soy un genio ¿Qué o qué? Ya valió verga Vamos a intentarlo de nuevo A ver Castillo del Chulo Defecto Ya tiene el Ash Sí, ya voy No sé qué estoy haciendo banda Claramente No sé jugar Chulo Este pasa por tener demasiado IQ El rival en su casa y este güey ¿Qué está haciendo? Sí Sí, el güey ha de estar de No mames, qué pedo con este pendejo ¿Qué está haciendo? Oh sí banda, volteé mi trampa de Chulo Soy un genio IQ9000 No mames, este deck literalmente es auto-win No hice nada y se rindió Literalmente no hice nada y el güey se rindió La Sky la cagó Sí, porque le vuelve el multi-roll Ok, si algo aprendí del juego pasado es que hay que activar esta primero, ¿no? Oh, soy un genio, robé skill drain Oh, no mames, soy un genio IQ25000 Oh, no Se pasó de verga Soy un genio Chale, no funcionó la jugada 25000 de IQ 5 sets pass Juegas que propongan campeonatos mundiales de Yuggies Uff Miren este IQ900000 De que le chica la dificultad Quién sería este CD player Está tan casco que la neta no sé bien cómo se juega Pero estoy seguro de que en dos duelos ya le agarró el pedo Ah, es Face Up Estoy bien pendejo Claramente no sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? Aquí se ve que claramente no he leído mi cartón, ¿verdad? Y esto se pone en el... O sea, los monos se ponen el Drixirs y los Drixirs se ponen Golden Land No mames, este de que es autowin Le voy a poner a los clips de este live Cómo ganar el Yu-Gi-Oh sin saber jugar Y nada más me pongo a jugar Nada más pongo repeticiones del Drix Mira mamá, sin manos En efecto, estamos ganando sin manos No, 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 no Se van a la dificultad a los bots ¿Qué mierda es eso? Puedes cartar un Rock Monster y invoca... Este de con Monster Roca que tenga el mismo atributo original Ah, es un Emancipator Ahí pienso, bro Rival rigandazo, soy un genio No viejo, ¿por qué vas el Sira? Pues me lo armé para ver qué pasaba Y ya se rindieron dos güeyes Entonces ya vamos a echar la Maxi Ahora sí Ah, dedo Sí, ese dedo se pasó de verga Dije, bueno, pues ya le he hecho la Maxi No sé qué hace nada de esto Invoca un zombie de tomar un cementerio Se invoca desde el deck, ¿no? Soy un genio, banda Skill Drain Momento de jugada Jugada IQ 9000, banda Soy un genio Volte a Skill Drain No mal, me manda Y eso que estoy jugando chulo incompleto Imagínese si lo trajéramos completo Paco en el tutorial de combos del chulo Setea 5 y pasa El Lixir, ¿no? No mames, man, está increíble este deck Aunque no lo sepas jugar, ganas Soy un genio, me lo pelan todos Estoy seguro de que va a ser Mirror Match de chulo Seguro si sí está completo Y también tengo algo de científico Lo único que entendí del Mirror del chulo Es que el que resuelve más waqueros gana ¡Ah, la mierda! Increíble jugada Me hace entrar a poner el reputio Vean ese chulo foil, papá Ese chulo sí es chulo Ese chulo sí tiene blink No como el nuestro que está todo culero Ok, ya resolví un waquero Así que en teoría yo debería ganar No mames, me cagué como todo Ya está muerto ese carnal Va a activar ahí el Scarlet Y le vamos a echar Ash Y va a estar bien bonito Soy un genio Tal vez podría jugar triple waquero el deck para el Mirror Pero yo creo que para el Mirror sí necesitas los tres waqueros Volcas al... ¡Ay, hijo de perro! Tenía que hacer la jugada que les dije hace rato Que era burlarme a los dos Dejar un chulo extra Y ya nada más resolvía Conquistador Pero... Claramente no sé jugar esta mierda No, tenía fuerza... Ya valió verga Bueno, para no saber jugar chulo Llegué bastante lejos con el chulo No mames La gente sí odia al chulo Nada más lo ven y se rinden La forma más efectiva de rankear Es llevar chulo Para los que se rindan Y para los que pierdan No tengo las floodgates Pero... El oponente no lo sabe Lo intentamos Bueno, llegué bastante lejos Para no saber jugar chulo Para hacer mi tercer juego con chulo Estuvo bien